Adicionalmente, yo creo que ni en el torneo ni en la liga hasta el último día no sabíamos quién iban a ser los campeones y cómo iban a clasificar, quién encendía, quién descendía. O sea que tuvimos un campeonato con mucha emoción en todo el proceso. Haber logrado casi eliminar aquel tema de suspender partidos y trasladarlo para otra fecha, en eso fui muy estricto para que eso se cumpliera. Ya cambiábamos horarios por circunstancias distintas, pero nunca aplazamos partidos, tal vez dos por circunstancias extremas. El tema, y lo digo desde el punto casi que montamos una empresa de logística en la de mayor en el tema, porque antes todo se hacía con tercero, el tema de etiquetas, el tema de hotelería, el tema ya lo estamos haciendo directamente con unos ahorros impresionantes, pero obviamente también para poder cumplir que los equipos lleguen cuando tienen que llegar. En el tema comercial, los ingresos al año en tanto aumentan el 70% patrocinadores comparativamente a lo que teníamos anteriormente. Ya no es un solo patrocinador, ya vamos a tener, hoy tenemos tres, pero vamos a llegar a tener seis o siete patrocinadores directamente de la liga, el campeonato y el torneo. En el tema financiero, pues obviamente siendo muy estrictos en poner igualdad de condiciones a los 36 equipos, y si hay un peso para Pedro, hay un peso para Luis, y sin marcar ningún tipo de diferencias o beneficios especiales para ninguno de los equipos. En el tema jurídico, pues obviamente hemos, los resultados de las comisiones disciplinarias son, yo sé que muchas veces se enojan los equipos porque somos muy duros, o están siendo muy duras las comisiones, pero tenemos que generar disciplina, que creo que es lo importante. En el tema de televisión, pues viene todo lo del canal Premium, que es una transformación total de lo que es el tema de televisión. Estamos listos ya con el tema de la televisión internacional, estamos listos con el tema de la APP en los estadios. Bueno, creo que trabajo ha habido mucho. Muchas veces, si tú lo tienes razón, Antonio, digamos que no lo contamos, pero que internamente ha sido un trabajo bien importante para el bien del fútbol colombiano. No, pues muy bueno. Y dentro de lo que usted hubiera querido que estuviera más avanzado hoy, ¿qué se quedó corto en este primer año? Pues yo hubiera querido que lo del tema internacional hubiera fluido mucho más rápido, tuvimos algunos inconvenientes por algunas empresas que se estaban robando las señales en el exterior, y eso nos generó unas dificultades en Oriente, en China fundamentalmente, y unas en Estados Unidos, pero digamos que ya vamos avanzando. Yo hubiera querido que el fútbol femenino hubiéramos podido hacer campeonatos más largos, pero la verdad es que nos quedamos solos, no tenemos patrocinio, no hemos podido encontrar un patrocinador para el fútbol femenino. Ese es un tema que a mí me angustia, porque sé que se ha creado una gran expectativa en el país en ese sentido, pero obviamente no lo hemos podido lograr. Seguimos con el maletín buscando ese patrocinador o esos patrocinadores para poder tener un partido, un campeonato mucho más largo y más permanente. Tengo el tema de los estadios, yo creo que es un tema que el ambientante le voy a dedicar mucho a los estadios, a ver que tengamos buena iluminación, que tengamos obviamente buenos campos, vamos a tener torneos internacionales en nuestra, aunque ya se ve, digamos, en el campeonato a nivel internacional, se va a ampliar todo el tema del torneo internacional. Bueno, ahí diría que esos son los tres o cuatro puntos que creo que tenemos que mejorar mucho y lo otro es, obviamente, hacer un liderazgo y lograr unir mucho a los equipos en torno a que todos trabajemos en el bien del fútbol colombiano. Claro. Hay unas cosas que uno ve desde afuera, como que, por ejemplo, y es normal que existan puntos encontrados entre los socios y los clubes, pero a veces la posición está brava, ¿no? Ahí entra uno nuevo, que es su antecesor, el presidente del Atlético Huila, y bueno, no sé si le van a poner el tapete rojo para que entre, pero iba a estar en las reuniones, ¿no? No, no, no. Me aclararon ahorita que él no va... Él es quedado de presidente de la Junta Directiva. El presidente sigue siendo el doctor Pata Rollo y el representante de la Gález, que él va a ser el miembro de la Junta Directiva. Ah, ¿por qué? No va a ser el presidente del equipo. Él nos dijo ayer que sí, que sí va a ir. No, pero me lo acabo de aclarar. Ahora hace unas horas me llamó el presidente Pata Rollo y me manifestó que él va a hacer las funciones en el departamento de Huila. Eso, ¿por qué ver? Pero no habría inconveniente. Eso le iba a decir. Para mí no hay ningún comentario. Yo con él siempre he tenido una muy buena relación. Obviamente, pues, yo, ustedes, yo, por fortuna, nunca trabajo con retrovisor. Yo siempre, nunca hablo de los anteriores. Cada uno aportó lo que tenía que aportar. Otros haremos las cosas mejor o peor. Pero yo creo que uno tiene que ser muy respetuoso de esa situación y para mí no habría ningún inconveniente. No, y la oposición también a veces es sana, ¿no? Y a veces ayuda a mejorar. No, a mí me gusta. A mí me gusta. ¿Sabe que yo no tengo problema en ese sentido? Porque lo ponemos a trabajar el doble. Cuando es, obviamente, una oposición, digamos, clara, con cosas contundentes. No oposición por oposición. Y digamos que eso es bueno porque a mí los comités de aplausos, la verdad, me gustan muy poquito. Mire, ese distanciamiento con la Colfoot Pro. Mire, por ejemplo, aquí usted dijo en el alargue en Caracol Radio que Cúcuta ya pagó a sus jugadores y del Bucaramanga no hay queja, pero nos llegan de a Colfoot Pro y FIF Pro dos cartas, varias cartas de jugadores del Cúcuta y del Bucaramanga, las del Bucaramanga fechadas el 16 de diciembre, o sea, antes de ayer, donde les prometían, les pidieron a los jugadores que les firmaran un pasisalvo para que les pagaran a final de enero. Muchos de ellos no aceptaron. Es decir, los atrasos siguen presentándose. Eso, pues, no es culpa suya, pero son los socios que usted maneja, que a veces parecen indomables. ¿Ahí no valdría la pena de pronto acercarse para esas cosas puntuales con la Colfoot Pro para trabajar coordinadamente? No, el tema laboral es de los equipos. Es decir, si yo, a mí, y obviamente yo tengo dentro de los estatutos de la Asamblea que nosotros no, la función nuestra no es ese tema. Si nosotros podemos ayudar y lo que nos corresponde, por ejemplo, si pasados dos meses no se dan los pagos y se declara en mora al jugador, la mayor recibirá la situación de que el contacto queda suspendido y el jugador queda libre. Eso sí, nos llegará, nosotros lo tenemos que hacer. Pero tiene que llegar la notificación por parte de la asociación o tiene que llegar la notificación por parte del equipo. Hoy, yo le quiero decir, a mí no me ha llegado ninguna notificación en ese sentido oficialmente. Porque es que tienen que entender que yo no vivo del Twitter, yo no vivo de lo que digan oficialmente. A mí oficialmente ningún jugador, ni del Cúcuta ni del Caramanga, me ha llegado absolutamente nada. Me ha llegado por Twitter o por el WhatsApp. No se tiene ningún tema de oficialidad. Se va a hacer con los presidentes de los equipos, estamos solucionando, y estoy solucionando el tema fundamentalmente con el Cúcuta Deportivo. Estas cartas están dirigidas al Ministerio del Deporte, a MinTrabajo y a Colfoot, pero es correcto, sí. Sí, claro. Sí, sí, pero pues duro, ¿no? De todas maneras, pues... No, no, es muy difícil. Es una situación muy difícil. Yo entiendo la situación de los jugadores por lo que me han contado y no debería ser así. Claro. Y por eso yo he dicho que este fútbol, a ver, se nos está volviendo un tema muy complicado. Entonces todos dicen, oye, que traigan el mejor jugador y contraten y los equipos, de verdad que económicamente están en una situación muy difícil. Y te digo, nosotros tenemos que empezar a reflexionar seriamente esa cantidad de sobresueldos que tenemos de algunos jugadores que realmente yo no sé si ese sea el valor o no sea el valor, pero el peligro que nos están generando los intermediarios en el fútbol se están enriqueciendo. Los intermediarios están empobreciendo a los jugadores y se están empobreciendo a los equipos y eso no tiene ningún sentido. Es un tema que, inclusive ahora que llegué a Asunción, lo hablé con Conmebol y entiendo que viene avanzando muy rápido una decisión por parte de FIFA en ese sentido porque aquí ya estamos viendo intermediarios que ganan el 10-15% por la intermediación de un jugador y eso realmente no puede ser así. Tenemos que poner las reglas clas en ese sentido, Antonio. No, y hay brechas, ¿no? Porque hay jugadores que ganan muy poquito y hay otros que prácticamente se llevan todo el presupuesto de los clubes. Eso es duro. Pero mire, ahora entra el canal Premium que es entrar en la onda en la que anda el mundo global. Esto digamos que es antipático de entrada para la gente, pero en esas está el mundo real en el fútbol. Si usted está en Inglaterra y quiere ver el fútbol, pues tiene que pagar para verlo por televisión y además tiene que pagar por ver a su equipo. Pero también es cierto que el fútbol tiene que darle a la gente, los equipos tendrán que darle a la gente razones para que lo compre. O sea, a partir de ahora hay responsabilidades de los clubes para que la gente lo compre, ¿no? En ese sentido, y sin plata, ¿cómo se va a hacer? A ver, primero, obviamente vamos a tener seguramente un año, dos años de poner las cosas en su... Eso es normal. Eso ocurrió, ocurrió y recuerde usted, bueno, que es estudioso de todo este tema, lo que pasó en España en la época de que se montan los canales premium y también fue exactamente lo mismo. La mayoría dijo que no lo iba a comprar y eso permitió montar una cosa que estamos nosotros ya estableciendo en Colombia que es el Fair Play financiero. Nosotros, en la medida que sigamos con este proceso de Fair Play financiero, vamos a tener la posibilidad de que los equipos, los ingresos que tengan sean los que puedan invertir en jugadores. Entonces, ahí el aficionado empieza a ver que lo que es su inversión, lo que es acompañar al equipo, lo que es comprar un abono, comprar el premio, en todo eso, sí le va a llegar al equipo, pero se va a invertir en el equipo y en eso tenemos que ser absolutamente claros y ese será un modelo que no es nuestro, es un modelo que lo está montando hoy Ecuador, ya lo montó obviamente la mayoría de las ligas en Europa. Argentina, Chile. Argentina, y nosotros estamos obviamente en la misma posición. Ahora, hay un grupo de representantes que en la reforma tributaria quiere convertir el fútbol en un asunto de interés nacional y la propuesta de ellos es que siendo un deporte de interés nacional se tendría que transmitir por ley un partido en televisión abierta de la A y otro de la B. ¿Qué han pensado de esa iniciativa? Bueno, esa iniciativa ya la habían tratado de incluir en la reforma de las TIC en el código de las TIC obviamente yo hablé con el ministro de Hacienda eso es inconstitucional en todo sentido porque hoy es el fútbol mañana verá el cine pasado mañana verá el teatro y entonces es decir estas son empresas privadas eso tiene que vivir de algo tiene que tener unos ingresos yo ayer que hablé con una persona del gobierno le dije si ustedes insisten en eso no hay ningún problema me dicen a dónde mando la factura yo simplemente como le estamos cobrando a cualquier ciudadano que vaya a tener premium pues si el gobierno quiere asumir lo de todos los colombianos pues le pasamos la factura al gobierno colombiano pero gratis no puede ser porque nosotros tenemos que pagar la producción tenemos que pagar los derechos a cada uno pues digamos aclaro a todos los que son los de las redes de televisión en el país pagas eso hay que pagarlo entonces usted queda la gratuidad sobre qué o sea quién produce quién paga toda esa intermediación todo ese tema tiene unos valores y una utilidad que obviamente iba para los equipos iba para la ley mayor les dije con toda claridad si el gobierno quiere sacar de su presupuesto para darle pues hacemos el negocio y les vendemos los derechos no hay ningún problema como se los venderemos a Pedro, José y Antonio pero aquí crear ese tipo de situaciones no es posible eso desde el punto de vista digamos del negocio nuestro y desde el punto de vista de lo que significa los canales premium pero adicionalmente un tema de pedir no pagar pagar en una reforma tributaria eso no tiene unidad de materia eso es absolutamente inconstitucional pero yo entiendo que estamos en diciembre y hay algunos que se vuelven bastante populistas y muy creativos en estos momentos señor Vélez con relación al futuro de la liga profesional femenina ya consiguió usted el patrocinio que va a pasar con esas jugadoras que el día de hoy 19 de diciembre están pensando en si continuar en el fútbol o buscar trabajo y vivir de otra cosa yo la verdad no tengo patrocinadores a mí me dicen las jugadoras que tienen los patrocinadores les he dicho que ven los nombres no aparecen yo me he reunido con no menos de 10 empresas todas al principio dicen que sí yo no sé qué pasa que al final dicen no no nos interesa hoy no hay patrocinador para la liga femenina en el año 2020 yo me he comprometido y así nos hemos comprometido los 36 equipos que haremos un torneo corto porque lo tendrá que pagar la DIMAYOR como lo hicimos el pasado pero si nosotros no tenemos patrocinador yo les digo que es absolutamente imposible hacer torneo femenino como se quiere con las características que tienen toda la razón tienen todos los derechos yo estoy totalmente de acuerdo pero entenderán que esto es una empresa privada que tiene que ingresar unos dineros para poderlo hacer porque a nosotros no nos tendrían ninguna utilidad en el masculino sí en esto no nos interesa ninguna utilidad la utilidad es poder sacar el fútbol femenino poder hacer toda esa institucionalidad pero la verdad se los digo con todo cariño y con la seriedad que me reconozco y que me reconoce en estos temas que yo no me voy a poner a inventar lo que no hay hoy 19 de diciembre no sé qué fecha tenemos hoy no hay ningún patrocinador para el fútbol femenino cuando se va a analizar lo del descenso un descenso que es mal llamado por promedio cuando realmente no lo es inclusive en la tabla de la de mayor se quitó hace rato ese promedio de puntos de los últimos tres campeonatos donde realmente es una sumatoria de puntos y donde además se ve muy afectado el equipo que asciende porque pues tiene la herencia de un campeonato que ni siquiera realizó sino el del peor equipo que se mantiene en la primera división ¿cuándo se va a hacer eso presidente? tiene que hacerse ya se votó por la asamblea acuérdate que es una decisión de la asamblea no es una decisión de la administración la asamblea por un voto no se pudo votar el cambio tenemos que volverlo a presentar hoy salga desde el año entrante cuando se discuta lo que será el sistema de juego cuando se dieron las protestas de los jugadores en su momento la DIMAYOR hizo un comunicado en donde anunciaba unas investigaciones sobre aquellos que habrán participado en esas movilizaciones ¿en qué van esas investigaciones? la verdad nosotros en la hora de hacer un tema de no generar pues obviamente los problemas que podía generar esa situación fuimos fuimos tranquilos en la situación porque no se llegó al paro que era lo que habían manifestado yo dije que si había paro pues obviamente tendría que haber investigaciones lo que se hizo fue pues algún tipo de rechazo ahí tocando el balón de un lado a otro que obviamente yo soy respetuoso de eso pero no se llegó a lo que nosotros decíamos que si se daba el paro pues obviamente los equipos que son los que tienen la relación laboral tendrían que tomar las medidas la medida que tomaban las mayores que tenía que haber fútbol tenía que haber partidos y si no había partido pues obviamente se perdía los puntos por doble usted jugó de arquero presidente yo fui arquero y fui defensa se las tapa todas todas bolo de palo a palo ahí muy bien bueno muchas gracias presidente felices fiestas oye a usted lo mismo un abrazo muy especial y muchas gracias por todo el trabajo que le vaya bien gracias Jorge Enrique Vélez presidente de la IMAYOR respondiendo a todas las preguntas que como periodistas tenemos que hacer pero y bueno si no la liga femenina no pues no hay patrocinador qué más preguntar y otra cosa es que la respuesta satisfaga ah no pues sí pero bueno pero nuestra labor es preguntar claro obviamente lo que no podemos hacer es no preguntar no pues había que preguntar sobre todo esto la noticia